El Congreso de la Contraloría Ya presentamos un proyecto de ley para que se modifique el artículo 19 de la ley ¿Para qué? Para que quien elija al auditor del Congreso de la República sea la Contraloría como lo hace para todo el resto de instituciones del Estado De tal manera digamos que la Contraloría tiene la autoridad y puede fiscalizar a través de ese funcionario que dependería de la Contraloría Ahora, pero no entiendo una cosa, ¿ya está dentro del reglamento del Congreso de la República que eso es así? No, existe un auditor en el Congreso de la República pero lo nombra la mesa directiva Entonces, ¿de quién depende jerárquicamente del Congreso? Entonces, la lógica del equilibrio es de que quien fiscalice al Congreso sea la Contraloría a través de eso Porque si va a ser el mismo Congreso, es un juez y parte Claro, lo que pasa es que tengo entendido que lo que se ha hecho con esta ley Por lo menos en el artículo 19 que indica que la Contraloría ya no tiene potestad de nombrar justamente por concurso al jefe del órgano de control interno El cual nombra a los jefes, como usted bien dice, y personal que debería de fiscalizar al Parlamento ¿Están con esta ley o con esta, sí, con la ley de fortalecimiento nueva que han planteado y que ha sido promulgada por el presidente Vizcarra? ¿Se está regularizando algo que ya estaba irregular? Bueno, ya se viene de buen tiempo esta irregularidad y debería modificarse Y la otra cuestión también que debe modificarse, en nuestra opinión, es de que el jefe de la oficina de control interno de la Contraloría No debería nombrar, en este caso, la Contraloría Si no debería ser nombrado por una entidad aparte que podría ser el Consejo Nacional de la Magistratura O el Congreso de la República o otra oficina para que realmente haya la posibilidad de que se fiscalice O sea, usted podría decir que están más o menos haciendo la misma modalidad, la Contraloría y el Congreso Son las únicas entidades públicas que escapan al control Escapan a un control eficaz e independiente Independiente, sobre todo independiente Hay un dicho, mira, si es que el presidente de la República nombra él a un correligionario De su mismo partido, estaría en la práctica eligiendo un potencial cómplice de cualquier irregularidad Entonces, siempre es bueno que por el equilibrio de poderes sea otra instancia Por la transparencia, obviamente Por la transparencia, ¿no? Y también para la eficacia Lo mismo en un club de barrio, en un club deportivo El presidente del barrio no va a ser el que compre las cosas, las camisetas, la pelota de fútbol Y él mismo se controle si es verdad ese precio que se ha pagado o no Tiene que ser el tesorero el que compre y el presidente del barrio lo fiscaliza Y al final dan cuentas a la Asamblea O sea, tiene que haber cierta división y cierto equilibrio Pero entre la Contraloría y el Congreso, lo hemos visto el otro día en la foto oficial con el presidente Han estado todos contentos con esta ley de fortalecimiento ¿Usted diría que hay una especie de entendimiento entre la Contraloría y el Congreso en este momento o no? El problema no es tanto de que se hayan puesto de acuerdo en este aspecto Que parecería, digamos, de que tú me nombres Te coincide un poquito, ¿no? Le permites y yo te permito que tú te nombres Claro En lo cual, eso debe ya, por principio debería ser corregido y aplicado Pero ¿de quién depende esa corrección? Eso depende de quien da las normas En este caso, el Congreso de la República Porque en este caso, el ente normativo es el Congreso y no la Contraloría La Contraloría va a aplicarlo a la ley que se ha aprobado ¿Y por qué el Congreso, o sea, por qué cree usted que el Congreso se ha excluido de los alcances de la Contraloría? ¿Es correcto apelar al concepto de autonomía, como están diciendo, o no? No es correcto O sea, la Contraloría es el órgano que por encargo del Estado Supervigila la ejecución presupuestal Entonces ya el Congreso de la República tiene autonomía para aprobar su presupuesto Pero para controlarlo, lo más conveniente es que sea el órgano constitucional encargado de la ejecución De controlar el presupuesto Y en este caso, de ser la Contraloría Creo que esa norma de decir, yo soy autónomo No es lo más conveniente para la democracia, ni para el país, ni para el equilibrio de poderes Entonces es imperativo un órgano autónomo de la Contraloría Que tenga potestad y las atribuciones de revisar las cuentas del Congreso de la República Es fundamental Es imprescindible para que haya más transparencia Porque si no, estamos dejándole al Congreso para que él nombre a su Contralor Y si cuando el Contralor, el jefe de la Oficina de Control Interno Esté encontrando una irregularidad Lo que puede hacer la mesa de la TIPA o el presidente decirme, te despido O ya no te doy fondos Es lo que ocurre en la actualidad Por eso también nosotros planteamos la necesidad de que tenga autonomía administrativa la Contraloría Los jefes de control dependen económicamente de las entidades a las cuales se está auditando Entonces, ¿qué ocurre? O potencialmente ocurre que un municipio que su auditor le está encontrando irregularidades Simplemente le deja de pagar O sea, a ver, para entender mejor ¿No? El auditor, ¿no? O el jefe del órgano de control, del OSI Va y tiene que auditar justamente un municipio, como usted dice ¿Quién le paga a ese jefe del órgano de control o a ese auditor que está haciendo la auditoría? A la fecha le paga ¿La propia municipalidad? La propia municipalidad O sea, a quien fiscaliza y a quien controla Entonces, lo que ocurre ahí, digamos, es Si bien lo ha nombrado la Contraloría El que le paga es el órgano auditado ¿Y qué proponen ustedes? ¿Que le pague quién? ¿La propia Contraloría? La propia Contraloría Pero es lo correcto, es lo lógico Y que tenga más presupuesto para eso Por consiguiente, ¿no? Porque también el otro tema Aparte, digamos, de este equilibrio de poderes En el propio presupuesto La Contraloría Y lo dijo el actual Contralor Shack Decía de que en el periodo anterior Más o menos de 1950 municipios que existen en el país Solo tenía la Contraloría la capacidad de auditar a 37 ¡Ah, 37! ¡37! ¡37! O sea, de 1950 tenía que escoger 37 Porque son los más relevantes, los más importantes Porque no tienen presupuesto Claro, ni personal Ni personal Entonces tiene que darse autonomía Administrativa, funcional En los nombramientos Pero también tiene que darse los recursos Para que te pueda, digamos, auditar Porque si no, no camina Es por eso que la Contraloría se convierte En un órgano de presión política Porque, digamos Y de controlar cuando el daño ya está hecho Cuando la Contraloría tiene que controlar Y hacer prevención Debería ser una cuestión preventiva Cuando recién se están empezando a hacer Las ejecuciones de las obras En el caso antes incluso De que salgan las licitaciones Todo eso tiene que cambiar Para hacer un acompañamiento de principios Si no hay un sistema de control No va a funcionar realmente La lucha anticorrupción Queda en nada Ya, y el otro elemento Que también en el sistema De la ejecución de las obras Los llamados supervisores Ya Antes los supervisores, digamos Estaban a cargo del Estado Entonces supervisaban a la entidad ejecutante Ahora los supervisores se licitan Entonces, digamos Para construir un edificio de 100 millones Hay un concurso Se le adjudica a una empresa La empresa X Y para que supervisen esa obra Se licita también Y sale, digamos Otra empresa Y Pero es un privado ¿Cómo un privado? Eso le iba a decir Es un privado que está supervisando A otro privado Debería haber ahí un equilibrio Una suerte, digamos De que la oficina de control ¿Quién debería supervisar? Supervisar, ¿no es cierto? Eso tiene que cambiar ¿Quién debería supervisar? ¿Gente del Estado? ¿Funcionarios del Estado? ¿Funcionarios del Estado? ¿Funcionarios de la Contraloría? Que deberían ser, digamos Funcionarios de la Contraloría Que sea, a nombre del Estado Que también deberían tener autonomía En relación a las entidades Que van a fiscalizar Tiene que cambiar Porque si no Tiene que cambiar todo eso Yo vengo advirtiendo Y lo he dicho aquí también Que si no cambiamos las normas Y los procedimientos En la reconstrucción del Norte Dentro de seis meses o un año Vamos a estar discutiendo El por qué fracasó eso Y la corrupción Que eventualmente hay ahí Es prácticamente, digamos Una muerte anunciada Como diría García Márquez En su novela Crónica de una muerte anunciada Con una muerte anunciada Este hecho, ¿no? Tiene que haber cambios Además, es mucho más fácil Que el Estado como un todo Tenga una sola cabeza de control En la Contraloría General De la República Y que debería tener Bueno Y que tenga los recursos necesarios El rango constitucional Los recursos necesarios Y que suplevice todo Entonces, ¿qué se ha festejado En el Congreso? Lo que se ha festejado Es haberle dado Mayores facultades a la Contraloría En el control A todo el resto de organismos Ya, a todas las entidades Lo cual está bien Sí, buenísimo Pero lo Pero no al Congreso Malo Es que se excluye al Congreso Y se le permite a la Contraloría Que ellos también se controlen Claro Entonces, debería haber ahí Digamos En el caso del Congreso El jefe de la Oficina De la Oficina de Control Interno Debería ser igual que el resto Y nombrarlo a la Contraloría Y en el caso De que controle internamente A la Contraloría Debería ser, digamos Alguien que sea nombrado Externamente Puede ser el Consejo Nacional De la Magistratura O encargarle, digamos Al Congreso O, digamos A una entidad externa Que no tenga que ver Que no sea Desde la Contraloría El nombramiento Usted habló del artículo 19 Y también es el artículo 33 ¿No? Que dice que se van a crear Dos vicecontralorías Pero esto contraviene La Constitución también Puesto que Los representantes del Congreso No tienen iniciativa Para crear Y aumentar gasto Bueno, en eso hay un debate A ver ¿No puede contar? Ciertamente, digamos Porque lo que da El marco normativo De cómo se diseña Porque aquí se está creando Dos subcontralorías Para que trabajen Y se crea una más Entonces, lógicamente Hay un incremento presupuestal Así es Pero ahí, digamos Estamos Pero, perdón Bajo el paraguas De la gran Contraloría General De la República Vendrían estas dos Vicecontralorías Así es Pero estamos diseñando El modelo Ya digamos Ya la ejecución De presupuesto Tendrá que proponer Una entidad en su momento O sea, no estamos Porque si no estaríamos En el absurdo De que no podríamos Crear nada Porque todo tiene que ver Con gasto Todo tiene que ver Finalmente con un gasto Bueno, pero hacer Dos subcontralorías Va a crear gasto Va a crear gasto Diseño En la ley orgánica Se está diseñando Otra subcontraloría Para que funcione Digamos Mejor ¿No es duplicar funciones? No, pero digamos Es más o menos Un ministerio Que tiene dos viceministerios Una contraloría Que tiene dos subcontralorías O sea, dos Y que cada una Vería cosas distintas Algo así Que ven, me imagino Funciones específicas Funciones específicas Bueno, vamos a ver Qué pasa Entonces, ustedes están presentando Ya presentaron el proyecto ¿Cuándo lo presentaron? Lo hemos presentado La semana pasada Porque ciertamente Esto ha sido Materia ya digamos De debate Ha sido criticado Por la opinión pública Por los medios de comunicación Y si bien es cierto Que este error ¿Entonces usted está de acuerdo Con las modificaciones Que hizo Kuchinsky En relación a esta ley? Con esta observación Sí Porque con otra observación De la creación Del viceministerio Creo que era Otro debate O sea, no ha estado Entonces tan en contra De Kuchinsky En todo No, en ese aspecto no Tenía razón Kuchinsky acá Tenía razón Porque ciertamente Digamos Que también es el mensaje Político O sea, si digamos Un mensaje político A la ciudadanía Que estamos creando Un sistema de control Pero nos auto excluimos Nosotros Entonces Quedamos fuera No se ve elegante Ni tampoco No es en aras de la transparencia Y en aras de la lucha frontal Contra la corrupción Y además de poner por igual A todos Ante la justicia Ante la ley Suena un poquito raro ¿Quién controla entonces A la Contraloría? Quedó claro Usted me dice La propia Contraloría Y eso tiene que cambiar En fin Vamos a ver qué pasa Y ojalá Tenga Prospere El proyecto de ley Que ustedes han presentado Por otro lado Cuéntenos un poquito Acerca de Lo que le están solicitando Ustedes Al Congresista Edwin Vergara ¿No? Como saben El señor Vergara De Fuerza Popular Era socio O ex socio Del colombiano Que ha caído recientemente Diego Sánchez Ospina Que era un narcotraficante Él ha dicho Que se va a someter A la justicia Y está pidiendo justamente Ha mandado una carta Al secretario general De su partido A José Klimper Solicitando una licencia A su militancia Fugimorista Para afrontar la investigación Por estos presuntos Vínculos con el narcotraficante Ospina ¿Qué están pidiendo Ustedes puntualmente? Diferente a lo que Él mismo ha pedido Pero el problema Digamos De que él ha pedido El levantamiento Del secreto bancario El secreto de las comunicaciones Sí, sí Pero para que Se efectivice eso Tiene que haber Una resolución Del ministerio público Respaldado por el Poder Judicial Ese es el equilibrio Que hay La disposición Que él tiene Es buena Tiene que ir acompañada Con un formalismo Pero no es automática O sea, yo quiero decir Yo me someto A cualquier proceso judicial Perfecto Pero alguien tiene que acusarme Y quien tiene que acusarlo En este caso Es el ministerio público O sea, que es el titular De la acción penal Ok Y nosotros en este caso Estamos planteando Al ministerio público Que tome cartas En el asunto Investigue Y de encontrar evidencias De la comisión De un delito Formule la denuncia Correspondiente Eso es función Del ministerio público Es la única prerrogativa O sea Pero para que eso prospere Entonces tiene que ser Alguien del Congreso En este caso Ustedes como Nuevo Perú Que están presentando eso Para que ese trámite Se acelere más No, podría ser Cualquier ciudadano Que tenga conocimiento De un delito En este caso Hay evidencias De un supuesto delito Pero por qué Ustedes adjudican Esa tarea Frente al ministerio público En relación a este señor Porque alguien Tiene que hacerlo Alguien tiene que empezar Y además Hay un problema político En el país La confianza En el poder judicial La confianza En el Congreso De la República En los precios del Estado Está muy venida a menos Muy venida a menos Y eso puede dar lugar A una suerte De fractura social No es cierto Ya no hay legitimidad Y no queremos llegar A un estado fallido Un estado fallido Es aquel estado Que existe Pero que no controla Sí, un inviable Casi inviable Estaríamos a nivel De Haití A nivel de Somalia Ciertamente que no Queremos llegar a eso ¿Qué rol está haciendo Y ejerciendo En este momento En esta coyuntura En Nuevo Perú Quizá con algunas Coincidencias Con Frente Amplio No lo sé La izquierda En el Congreso Nosotros hemos planteado Una serie De reformas Constitucionales En función De nuestra propuesta Programática Entonces Hemos planteado Por ejemplo En el combate A la corrupción Cinco proyectos de ley Entonces esperamos Que eso ocurra En la cuestión De la reestructuración Y modificación Del modelo económico Hemos presentado También un paquete De medidas Nosotros queremos Ser una fuerza Que así nos ha asignado El voto ciudadano No solo vigilante Sino también De proponer alternativas Y someterlas Y someterlas a debate Y esperamos Que esto Proponer alternativas Quizá algún ciudadano Que nos esté escuchando Dice Bueno Lo pueden decir así Disculpe no quiero ofenderlo La izquierda siempre Queriendo boicotear Todo lo que se hace Y siempre yendo A contracorriente ¿Qué les contestaría Nosotros? Sí criticamos El modelo Pero hemos propuesto En cada una de las alternativas Cómo debería ser O cómo entendemos Que debería ser O por lo menos Cómo debería ser Para ustedes Para nosotros Hoy día hemos tenido Un debate Por ejemplo De ampliar el plazo Para que los ministerios Transfieran presupuestos Para que sean ejecutados Por gobiernos municipales Y regionales Nosotros hemos señalado En el debate De presupuesto De que debería ser De arranque De hacer esa facultad Y no hacer Que los gobiernos Municipales Y regionales Tengan que hacer Peregrinaciones Al ministerio Para que el ministerio Les apruebe Y proponga La transferencia Y además Con eso de que hay Coimas De arranque Dale la responsabilidad Ejecuten esto Esto es lo que se aprueba Y en la ejecución Ahí tiene que tener Una contraloría Eficiente Que esté Dar la autonomía económica Para que ellos No inviertan Y autonomía Y la capacidad De invertir Porque ciertamente Se dice No se les entrega Porque los gobiernos Regionales Y municipales Son ineficientes Y corruptos La ineficiencia Y la corrupción Se da arriba Y abajo Entonces yo creo Que hay que Además ya hemos visto Que cuando vienen A pedir Y a peregrinar Como usted dice A Lima A pedir aquí A la capital Las cosas Y los recursos Vemos todo lo que ocurre Es una vergüenza Lo que ocurre O sea Digamos que El congresista Recibe un porcentaje Por la tramitación Me imagino que también Los funcionarios El ministro Hemos visto A ministros involucrados Pueden estar también Cayendo en toda esa práctica Eso tiene que cambiar Hay que ser más transparente Más simple Y jugar a los contrapesos Sin mutuas fiscalizaciones El premier acaba de decir O ha dicho el día de ayer Que para luchar contra la corrupción Y acelerar justamente La reconstrucción con cambios Se tiene que tener un estado mayor Junto justamente a la Contraloría Y al Ministerio Público ¿Qué significa para usted Un estado mayor? ¿Llegó a entender ese mensaje? Lo que ellos han dicho Que tiene que haber un estado mayor Un ente Que sea capaz De tomar las decisiones Para la reconstrucción Pero ya nombraron uno O sea Hay un jefe De la reconstrucción del norte Sí, sí, sí El señor Quiste Y él debería hacerlo O sea Ahora un estado mayor Significa un colectivo No entiendo yo Un estado mayor Un estado mayor Es un colectivo O sea Hayamos cuatro o cinco Por decir Encargar al Ministerio de Transportes Al Ministerio de Vivienda Para que conjunte Con el jefe De la reconstrucción Sean el estado mayor El estado mayor Es una pluralidad Bueno Pero en todo caso Ya esa es una Decisión política Que debe asumir El Ejecutivo Y además Se supone que el estado mayor Para la construcción del país Es el gabinete De mentes sabias Un poquito así Bueno Pero en este caso Sería digamos Un ente ejecutivo Que ese digamos Ya de por sí Es el Consejo de Ministros Ese es el estado mayor entonces Gracias por la explicación ¿Se puede acelerar Usted cree Los procesos Por ejemplo En el caso de la reconstrucción Sin dejar de lado El debido control O es casi imposible No Si se pueden acelerar Los procesos ¿Pero controlando bien A la vez? Y controlando bien ¿Estamos preparados Para ello? Yo creo que Lo que pasa es Que en esa lógica De reducir El estado Para que sea Menos costoso Se ha Transferido Muchas de las facultades Que tenía el estado Hacia el sector privado En las acciones Todo de fiscalización De supervisión ¿Qué es lo que se está contando? Que ahora se licita La supervisión Que se licita La supervisión Entonces debería Digamos hacer un ente Que dependa Del Debe haber En ejecutivo Una rama ejecutiva Y tiene que haber Una rama Que fiscalice En la ejecución Presupuestal Que en este caso Es la Contraloría Parte del estado Y aparte El control político Lo tiene el congreso En la lógica De combatir La corrupción Y el abuso Del poder En una república Liberal Como la nuestra Republicana Valga la redundancia Siempre hay equilibrios Y mutuas fiscalizaciones Es el juego Usted va a ver Digamos De que todo el diseño Político del estado Es Está conformado para eso Equilibrios Y mutuas fiscalizaciones Cuando no hay equilibrio Y no hay mutuas fiscalizaciones Aflora la corrupción Y aflora El abuso del poder ¿Cómo ve Estos primeros días El trabajo Del gabinete ministerial? Usted perdió En su momento Usted pidió Perdón En su momento Un gabinete Con una mirada Hacia el Perú profundo ¿Cómo ve? Estamos ya creo que 15, 20 días Con el nuevo gabinete El gabinete Está pidiendo Tiene que tener Una presentación En el Congreso De la República ¿Cuánto va a ser? El plazo máximo Vence El 2 de mayo Ok Que es un día martes O un miércoles creo O sea Hasta el 2 de mayo El gabinete en pleno Se puede presentar Hasta esa fecha Hasta esa fecha ¿Qué lo va a tener? Yo creo que lo va a tener Pero digamos Hasta esa fecha En el plazo máximo Todavía no ha solicitado fecha Y una fecha probable Era digamos Que fuera a ser El próximo El jueves 19 Bueno Se dice digamos Que si no es el 19 El 26 Y el 2 El 26 Tiene la dificultad Que el Congreso Tiene la establecida La semana de representación Los congresistas Viajan a provincias Habría que suspender Todo indica Que va a ser El 2 de mayo La presentación El último día De la fecha legal ¿Qué espera para esa presentación? Bueno Nosotros esperamos Que Haga una propuesta Sobre tres temas centrales Uno Es ¿Cómo va a combatir La corrupción? ¿Cómo va a contribuir? El Congreso También tendrá que dar El marco legal Para combatirla Es uno de los problemas Más Agudos Y más urgentes De enfrentar en el país En segundo lugar Es el tema Reactivación económica De cómo va a reactivar La economía Y la reactivación De la economía Tiene que mirar La descentralización Mirar el mercado interno Porque una de las cosas Que nosotros siempre Vindicamos Es que Se tiene la idea De que solo Se va a reactivar La economía Con inversión Y nosotros creemos Que la inversión Es absolutamente Necesaria Pero también Se va a reactivar La economía Incrementando La capacidad De consumo De la población Lo cual significa Generación de empleo Lo cual significa Inversiones En el interior Del país Lo cual significa Aumento De las remuneraciones También O sea Lo cual No significa Digamos Que nos vamos a aumentar O sea va a aumentar El sueldo mínimo Todo de forma indefinida Pero si tiene que utilizarse Ese mecanismo Y el otro elemento Es la inversión pública Porque digamos En una situación De retracción De la economía De parálisis También la inversión Pública juega Un papel reactivador Ese conjunto De medidas Tienen que ser Enfocadas Y el tercer tema Es como renovamos El quehacer político La política Está muy venida Menos Y hay que hacer Cosas que vayan Modificar Porque este diseño Político Que tenemos en el Perú De partidos débiles Y por consiguiente Débiles Y casi inexistentes Hace que la democracia Sea débil Porque una democracia Fuerte Tiene que tener Partidos democráticos Y fuertes Y eso tiene que cambiar En el diseño Político Que veramos De 1993 Entonces esto De la lucha Contra la corrupción Reactivación económica Esa mirada Hacia el interior Del país Sensibilidad social Mirar hacia las regiones ¿Usted cree que Los actuales ministros Que están en sus Diferentes carteras Cumplen con los requisitos Para poder cumplir Y llegar tranquilos Por lo menos Los próximos meses Lo que hay que reconocer Es que en el mensaje Que dio en el Congreso De la República En su discurso De 15, 14 minutos El presidente Martín Vicarra Tocó el tema De la reactivación Mirando A los más pobres Y en segundo lugar Habló de combatir La corrupción Y nosotros le agregaríamos Ahí el tema De la renovación política Con nuevas reglas Entonces Si esperamos Si es posible Que lo haga Ojalá que lo haga Es más Todos deseamos Que lo haga Yo creo Que pensar Que este gobierno Fracase Puede volver A una situación Muy difícil En el país Donde todos perderíamos Y en esa renovación Política ¿Cómo ve usted A Verónica Mendoza Por ejemplo? ¿Con una alta posibilidad? Yo creo Que en la renovación Política Es el marco legal Para la renovación Política Tiene que favorecerse La participación De nuevas agrupaciones Políticas Y dejar de lado Esa pretensión De exigirle Que para que haya Nuevo partido político Se le exige El 4% Cuando todos los partidos Actualmente Inscritos legalmente Y existentes Solo se han inscrito Con el 1% Entonces Hay dos intentos Notorios Entre los varios Que hay El de Julio Guzmán Que no logra Todavía inscribirse Del partido Moradito Y el otro Que tampoco logré Que viviese De Verónica Mendoza Entonces yo creo Que si tiene que haber Una mayor flexibilidad Y posibilidad De la renovación Y exigir Paralelamente El funcionamiento Democrático De los partidos Porque los partidos Por ejemplo No se les exige Que cumplan Con sus estatutos Puede decir El estatuto De un partido Tener congresos anuales Si no los tienen No pasa nada Hay que obligarlos A que los tengan Por algo Están en sus estatutos Que las elecciones Sean democráticas Que las elecciones Sean democráticas Y no se permita Elecciones O que se delegue En un comité Que termina ese comité Delegando en una persona Que es el jefe del partido La selección Y nombramiento De candidatos Y tenemos Resultados desastrosos Por ejemplo Todo indica Que digamos Los candidatos Que fueron seleccionados Como candidatos Valga la redundancia En fuerza popular Ha sido El de mayor desastre O sea De 73 congresistas Y 62 que tienen 25 tienen problemas judiciales O sea Ha sido publicado En un medio De comunicación nacional Escrita como gestión Entonces ciertamente Es un escándalo Eso no puede volver a repetirse Y por más problemas judiciales Que tengan O más persecuciones O más investigaciones Como la de Joaquín Ramírez Quieren seguir postulando Como Joaquín Ramírez A la presidenta regional Tengo entendido De Cajamarca Yo creo que no debe repetirse Esa imagen De que los candidatos De un partido No presentan currículos Sino presentan prontuarios O sea ciertamente Es una situación Preocupante Digamos en extremo Sí hay muchos Muchos casi nacidos Como para el AMPA Yo creo digamos Que eso tiene que Y el otro elemento Que también tiene que Es limitarse La participación Del dinero En las campañas políticas Como un elemento absoluto Y ojalá y a financiamiento público Y se restringan Los financiamientos privados Y se está transparente Y ahora le preocupa a usted Porque Barata En algún momento Va a empezar el señor Barata A hablar acerca de Todos los temas de corrupción ¿Le preocupa esto Que siempre se vocea Que Verónica Mendoza Era la que iba A la embajada de Venezuela A recoger las maletas Para Ollante y Nadine? Bueno sería preocupante Si eso es así Pero Verónica Mendoza Ha mostrado su disposición Dijo que tiene la disposición Igual le está diciendo Verdubergar ahora Pero ya tiene digamos Que tomar cartas La fiscalía Si necesita levantarle El secreto bancario Ya tiene la anuencia De aceptación de ella Si necesita levantarle El secreto de las comunicaciones También ya tiene La aceptación inicial Y la autorización de ella Entonces que tiene que ejecutar La fiscalía en este caso Tiene que tomar cartas En el asunto Al igual que en el caso De Dubergara Tiene que iniciarle Una investigación Y pedir Y efectivizar Los levantamientos De sus secretos Que ya los ofreció En el caso también De Verónica Mendoza Hay esa disposición Hace tiempo Y no tenemos Ningún problema Que lo haga La corrupción Debe ser combatida Venga de donde venga Y tenga el color Político que tenga Es decir Por lo que lo escucho Usted no pone las manos Al fuego por nadie Y tampoco por Verónica Mendoza Yo le creo A Verónica Mendoza Pero la única forma De que la población Recupere la confianza En ella y en la población Es facilitando las investigaciones Ok Hablemos un poquito De Bueno Antes de pasar al tema Del señor Maduro Que ha dicho Que ya no va a venir El ministro de justicia El señor Eresi Ha dicho que el Perú Va a respetar El fallo de la corte Interamericana De derechos humanos En relación al indulto Otorgado al expresidente Alberto Fujimori Bueno Es una buena declaración Es una buena declaración Un buen anuncio Esperamos que la corte Interamericana resuelva pronto Y lo que está diciendo Salvador Eresi Es de que si es La decisión Anular el indulto Y que vuelva preso Me parecería Un buen mensaje Para que realmente Digamos Estemos sujetos Al Hacer todos iguales Ante la ley Y que realmente Los procedimientos Y leyes se cumplan Ahora Aunque dicen Que eso no está En los fueros Ni el ministro de justicia Ni tampoco Del presidente de la república Sino de la corte suprema Finalmente Que es el que tendría Que finalmente fallar O resolver Sobre ese tema Es el estado Finalmente a través De la corte suprema Que tiene que aplicar Una decisión de esa Pero también Entra el estado El estado representado Por nuestro presidente Pero le decía No porque Que lo diga El ministro de justicia Tiene un peso específico Y especial Tiene la manifestación De voluntad De uno de los poderes Del estado No me parece En ese sentido Positivo su declaración ¿Qué le parece Que el señor Maduro Ya no viene a la cumbre Y todos los inbroperios Que ha dicho Acerca de que la cumbre No sirve para nada En fin De que hoy día Se ha explayado En todo su verbo Fantástico Que a él le encanta usar Yo creo que hay Otro elemento Que no dejé ¿Qué lectura hace de todo esto? Yo tengo la lectura De que la cumbre Está teniendo problemas ¿Por qué? Ya el presidente Donald Trump Anunció que no viene ¿No es cierto? Que va a mandar A un delegado Ojalá venga El vicepresidente Porque si no Manda digamos Un funcionario De mejor rango Se comienza a debilitar Pero también Tiene otro problema ¿Cuál es El tema central De esta cumbre? Es como Los estados Y países Combaten la corrupción Corrupción Y gobernabilidad Y gobernabilidad Corrupción Y gobernabilidad En solo el escándalo De Lava Jato Son 12 12 Países Y sus gobiernos Que están involucrados Entonces Mire Lula Ha entrado preso Son 12 países Entonces yo creo Que ahí hay que Tomar cartas En el asunto O sea Ciertamente Ojalá No termine Por caerse totalmente La cumbre O sea Lo que usted está diciendo Que es una cumbre Un poco cínica Yo creo Que es un grado De cinismo Pero ojalá Que haya Pasos significativos Yo creo Que las investigaciones De Lava Jato En todos los países Involucrados Con estas acciones De corrupción De algunos frutos Y aquí yo quiero Remarcar Que en nuestra opinión El origen Del problema Es la modalidad De contratación Que se ha impuesto En los últimos Años En los estados Esa modalidad De contratación Que yo le explicaba La vez pasada En la cual Para construir un edificio Que vaya a 100 millones El precio De la obra final No se determina En el momento De la licitación No Si no se va construyendo En base a las adendas Y al final Arrancaron con 200 Tenemos que volver A lo anterior Yo creo que tenemos Que volver a lo anterior Dólares y terminaron En 5 mil Y la interoceánica Empezó con 920 Y terminó con 5 mil millones El gasoducto Empezó con 1.700 millones Y se está Si hay que desmantelar Todo el sistema Yo creo que todo eso Tiene que cambiar Corrupto Y para eso No hay que ser Necesariamente Socialistas Ni comunistas Sino hay que ser Liberales Y ser transparentes Y querer un poco El país No se puede estar Llevando el peso ¿Cuál es la posición Y la postura De Nuevo Perú Como partido de izquierda En nuestro país Van a apoyar Ustedes también Están indignados Con la reciente El reciente encarcelamiento De Luisina Celula da Silva Que es un líder En Brasil Yo quiero decirle Digamos que nosotros Dos cosas Uno ¿Se van a unir ustedes De alguna manera Al sentir De los diferentes Partidos de izquierda Nosotros manifestamos Nuestra preocupación Y nuestra indignación Por dos razones Uno Estamos porque se le investigue Estamos porque se le juzgue Lo más transparentemente posible Y en ese aspecto Tenemos una posición Sobre el proceso A Lula da Silva Se le acusa De haber recibido Un departamento Lujoso Frente al mar Pero en el cual No se ha demostrado El contrato de adjudicación O sea No hay contrato de adjudicación Que le entregaron Las llaves a él Y a su esposa Ya No sé si habrá Esa foto Que usted dice Pero lo cierto Es que el señor Lula Ha probado Que no ha vivido Un solo día En ese departamento Bueno Pero eso no prueba Que no sea de él Eso no prueba Pero tampoco prueba Lo contrario Entonces Yo no estoy en contra O sea Las pruebas no son contundentes Como para haberlo metido a presa No son contundentes Debería profundizarse Con tribunales imparciales Porque Lo que está ocurriendo En el Brasil En mi opinión Es una suerte De criminalización De la política O sea Las diferencias políticas Ya llevamos a acusaciones Y busca de sanciones Algo muy parecido A lo que pasa en nuestro país Eso debe cambiar Yo creo que El mérito que tenía Lula da Silva Y la gran popularidad Que tiene Es porque Él ha reducido La pobreza De su país Había antes 70 millones De brasileños De 195 Que son en estado De pobreza Ha reducido Por lo menos A la mitad Hay un gran grupo En ese país Que lo quiere muchísimo Y ha tenido Digamos Una política De salir de la pobreza Y también ha tenido Políticas Que buscaban En procesos En procesos imparciales Transparentes Pero en fin Aunque el actual Presidente Yo no quiero terminar Terminar señalando Que no estamos Por defender Y plantear Que no se le juzgue Que se le juzgue Transparentemente Y que finalmente Sea un tribunal Después de un proceso Imparcial Con toda la ganidad De caso El que diga Si va o no A la cárcel Pero lo que se ha hecho Hasta la fecha No tiene esas características ¿Cree que es notable Que se haga en un proceso Electoral El 7 de octubre Son las elecciones Y él era puntero En la elección de voto Esa es la forma De criminalizar la política Porque ciertamente Digamos Se les va a impedir De que fuera Ahora Si gana Pero el problema Es que se le puede impedir De ser candidato ¿Pero qué pasa? Que no puede Porque tiene Dos acusaciones Lo que ocurre Digamos Yo no conozco A profundidad A la legislación Electoral brasileña Hay un tema Con la hoja limpia Que no puede haber Un acusado Pero en el caso Digamos De la elección peruana Uno está impedido De ser candidato Cuando tiene sentencia firme O sea Puede estar acusado Instruido Preso Incluso Pero sin sentencia Puede postular En el caso peruano En el caso Del Brasil Me imagino Que debe haber Una legislación parecida Porque somos países Republicanos ¿Y cómo llegar a ser De que no haya Ni siquiera Personas como la que usted dice Sin sentencia Pero que están presos Incluso que pueden Postular a cargos Públicos En el Perú Hay 70 mil presos Sí, la mitad De lo cual es 35 mil Están sin sentencia Eso no puede ser El Poder Judicial Tiene que acelerar Los procesos Que se les guste A cualquiera Pero tienen que Digamos Es razonable Que uno esté Medio año preso Pero no puede Miren En el caso De Nadine Heredia Y Oriante Humala Se dan 18 meses Y luego 18 meses Es más 36 Yo creemos que Razonablemente No sé Se me ocurre Que 4 o 5 meses Es bastante suficiente Es un poco todo de pies y cabeza En nuestro país Las prisiones preventivas Están antes de la investigación O se investiga Con las personas Y las prisiones preventivas Deberían ser excepciones Y no normas El Congreso está lleno De personas Que están acusadas Por todos lados Personas que no saben Ni siquiera Con que han estudiado Inventan los nombres Yo en serio y en broma Decía digamos Que hay bancadas Usted dice que hay que poner Ya una reja Poner una reja Poner el candado Y que vayan saliendo Uno por uno A ser investigados Por la Fiscalía Para que no se fuguen Realmente A ese extremo Podemos llegar Estamos parece llegando Estamos casi llegando Casi llegando Imagino que es muy incómodo Trabajar en esas circunstancias Es realmente incómodo Por ejemplo Hoy día está en gestión Como le digo 25 congresistas De los 73 Que fueron elegidos En Fuerza Popular Con problemas judiciales ¿Cuál es el caso Que más le escandaliza a usted? O que más le llama la atención? O que más le indigna? Bueno Lo que más indigna Es el caso Lava Jato Porque está De los congresistas De Fuerza Popular Que están nombrando Bueno Que son sus compañeros Que más indigna Y yo quiero manifestarle Que me apena también No me alegra Es el de Edu Vergara Pero digamos Hay que ahí Profundizar la investigación Pero es extraño Que haya viajado tanto A Colombia Tiene 8 o 9 viajes Él dijo Que no lo conocía Y después Que había roto Que había vendido Las acciones Nunca más lo vio Y después resulta Que aceptó Que fue a su matrimonio Y después acepta Que viajó 6 veces Y que en una de ellas Yo creo que eso Tiene que Yo le recomendaría Que diga absolutamente Toda la verdad Como digamos A Yesina Ponce Por ejemplo Ella Se hubiese evitado Todo problema De decir Yo no estudié En secundaria Yo tengo primaria Que no han ido al colegio Y han estado en el congreso Y quiero llegar A representar Sin haber estudiado La secundaria Claro Soy una autodidacta Porque ya tenemos casos Paulina Arpasi Y Claudia Cuárez Ellas reconocían Que soy la doctora primera Porque hay casos Hay presidentes Que ya marcan Un poco la pauta Y no tienen nada de malo Y además Yo me acuerdo bien En el caso de Paulina Arpasi Decía La única universidad Que yo he estudiado Es la de la Federación Campesina Esa es mi universidad No conozco otra universidad Pero lo decía En buen talante Pero ella no decía Yo soy abogado Soy doctora No hay necesidad Es una mentira Totalmente gratuita Innecesaria Bueno señor Quintanilla Muchísimas gracias Gracias a ustedes No sé si desea Aprovechar las pantallas De Noticias en Digital Para hacer algún anuncio Decir algo En lo que estén trabajando Nuevo Perú En este momento Bueno nosotros Seguimos trabajando En convertir Nuestras propuestas programáticas En proyectos de ley Contra la corrupción La restricción De la inmunidad parlamentaria Ojalá usted cree Que va a salir Esta propuesta De la señora Don Aire Que ustedes ya la presentaron El año pasado La presentamos hace un año Yo creo que hay cada vez Más presión social Y cada vez Se va agarrando consenso ¿No? Queríamos hablar De modificaciones constitucionales Hace un par de años Pero sería un acto Demasiado noble De los congresistas No tenemos No hay otra No sabemos si realmente Están a la altura de cumplir Actualmente Hasta es un problema práctico Si no ocurre eso Le van a decir Váyanse todos Sí, que jalen la cadena Y vamos a tener que dejar La cadena O vamos a tener que cerrar Hechos delitos comunes Eso tiene que ser Determinación del poder judicial Así es Creo que en Estados Unidos La gente tiene inmunidad Cuando está dentro del parlamento Trabajando Y después se va A la calle Y es un ciudadano común Y silvestre Con los mismos derechos Y obligaciones Y eso debería ser lo correcto Bueno, qué bueno Que apoyes esa iniciativa Muchísimas gracias Fue el señor Quintanilla Que nos ha acompañado Aquí en Noticias en Digital